Bien, pues el libro que os voy a presentar se titula Yo acuso, defensa de la emancipación de las mujeres musulmanas y su autora es Irsi Ali Ayan. Dicho libro es una recopilación de ensayos y escritos en los que se combina el testimonio personal de Irsi con los análisis sobre la inmigración de las características políticas del Islam. De este modo, la mayor parte del libro trata de los derechos de las mujeres en las sociedades musulmanas, enfocados desde la moral sexual del Islam, en la que la virginidad se convierte en el centro de la cultura del honor. Esta mujer, de origen somalí, nacida en 1969, fue hija de un líder político que al enfrentarse con otro líder político se vieron obligados a exilarse a Kenia. Ayan recibió en aquel país de acogida una educación islámica ortodoxa y cuenta que sufrió en sus propias carnes una horrorosa y traumática situación que por entonces sufrían la mayoría de las mujeres musulmanas. Se trata de la ablación o mutilación de parte de los genitales externos femeninos para evitar sentir placer sexual y poder llegar vígenes al matrimonio. Posteriormente, cuenta que a la edad de 20 años, es decir, en 1989, huyó de una boda concertada con su primo lejano, exiliándose entonces a Holanda. En Holanda cuenta cómo aprendió en un tiempo récord el idioma y se inició en estudios de ciencias políticas. Allí compaginaba estas tareas con algunos servicios relativos a la inmigración, como por ejemplo impartir charlas en casas de acogida para mujeres musulmanas. Posteriormente, en el año 2001, Allianz se incorporó en la fundación Yardi Beckham, del Partido Socialdemócrata, y fue a partir de entonces cuando se dedicó en pleno a la defensa de los derechos de las mujeres musulmanas, y vertiendo todas sus críticas hacia el islam y sus preceptos, los cuales, como explica en el libro, sumen a la mujer musulmana en un estado de opresión y sumisión que llega hasta la esclavitud. Sus ideas sobre el islam eran claras y elocuentes, como por ejemplo, y cito textualmente, el islam es una cultura donde las mujeres no tienen derechos. Todo esto causó un enorme revuelo en todo el mundo islámico, recibiendo incluso amenazas de muerte. A pesar de ello, fue criticada y admirada a partes iguales. Fue entonces cuando decidió exiliarse a Estados Unidos, y de abandonar también el Partido Socialdemócrata, ingresando así en el Partido Liberal. Poco después, en el año 2003, regresó a Holanda, donde fue elegida diputada del Parlamento holandés. Allian cuenta cómo era consciente de que sus actitudes suponían un continuo revuelo, dinámico, y ella misma se definía como una mujer negra que criticaba al islam. En 2004 se dio un hecho que le marcó la vida. Se produjo en Holanda el asesinato del cineasta Theo Van Gogh, a manos de Mohamed Gouyeri, un islamista holandés de origen marroquí. Cometió un brutal asesinato a sangre fría en plena calle, en el cual disparó al cineasta haciéndolo caer de su bicicleta, y una vez en el suelo le propinó 20 tiros más. Además de ello, le apuñaló varias veces y finalmente lo degoyó. Junto al cadáver del cineasta y con un cuchillo clavado en el pecho, el asesino dejó una carta firmada en el nombre de Allah, en la cual decía, entre otras cosas, que sobre la autora del libro pendía una pena de muerte y el motivo de la amenaza, su lucha en defensa de las mujeres islámicas y las afiliadas contra el islam, una religión, según sus palabras, supeditada por el miedo y la represión. El asesinato dio la vuelta al mundo y fue conocido como el 11S holandés. Esto no hizo sino que Ayan Inri, más convencida que nunca, emprendiera una gran crítica a su manera hacia el mundo el islámico. Inri es consciente de que millones de mujeres musulmanas defienden su propio sometimiento, pero lo considera casi como una muestra del síndrome de Estocolmo, que les asemeja a esclavas que prefieren la seguridad a una libertad incierta. Sin el reconocimiento de los derechos humanos sobre las mujeres musulmanas, el islam no experimentará su ilustración. Por esta misma razón, se opone a toda política de integración de los inmigrantes, basada en los principios del multiculturalismo, que a su juicio permite la permanencia de normas culturales y religiosas que frenan el proceso de emancipación de los musulmanes. Según ella, la única esperanza es abordar a que el mundo islámico se restablezca el equilibrio entre razón y religión. Hirsi Ali cuenta en el libro que está harta de occidentales empeñados en fomentar y financiar la educación religiosa de los inmigrantes musulmanes y de sus hijos. Quiere que Occidente ayude a los quienes pregonizan que el islam necesita de una ilustración, capaz de dejar las creencias religiosas en el ámbito privado, y quienes luchan por la reforma de esas sociedades. Y leo literalmente. Mi crítica a la fe y la cultura islámica se perciben como dura, ofensiva e griente, pero la posición de los relativistas culturales es, de hecho, más dura, más ofensiva y más hiriente. Se sienten superiores y en un proceso de diálogo tratan a los musulmanes no como sus iguales, sino como el otro que debe ser respetado. Y nos abandonan a nuestra suerte a los musulmanes que hemos atendido la llamada de nuestro espíritu cívico. Para ella, la experiencia de la propia identidad y el reconocimiento del pluralismo solo son posibles cuando los derechos del individuo están garantizados. Y esto nos sucede en la inmensa mayoría de las sociedades islámicas. Según ella, porque estamos saturados de fe y de superstición. Y para ella, una de las cosas más importantes es que hay que ofrecer a los musulmanes aquello que en su propia cultura les falta, dignidad como personas. Ali Irsi cree que el Islam actual no es compatible con las exigencias del Estado de Derecho Occidental, porque es una religión y una cultura basadas en el sometimiento y la voluntad de Dios. Que fomenta el fatalismo y la pasividad. También da su opinión sobre algunos temas capitales de nuestro siglo. Por ejemplo, analiza el papel desempeñado por las mujeres en el Islam, tanto en la teoría como en la práctica. Sostiene también los irrenunciables derechos del individuo. Ataca el fatalismo religioso y critica las políticas occidentales para la población inviatoria, basadas en los principios del multiculturalismo. De este modo, podemos resumir que, según el pensamiento de Ayan, la obligación de occidente es dar un entorno seguro a la gente seguidora del Islam, del mismo modo que no aceptar unas enseñanzas que son incompatibles con la defensa de la libertad, como son la cultura de la vergüenza o la obediencia jerárquica. La autora nos lanza dos grandes preguntas. ¿Se puede reformar el Islam a través de su propio texto sagrado, es decir, el Corán? ¿O la única reforma que puede hacer avanzar las sociedades islámicas es establecer otro equilibrio entre religión y razón y rechazar la religión como veía de la moral? Ayan Aersi es partida de la segunda opción y la gran crítica de los relativismos culturales que tanto proliferan en Occidente y que a su juicio encierran a los seguidores del Islam en su atraso. Esto es racismo en su aceptación más pura, describe. Por último, decir que el libro incluye el polémico guión que escribió Aersi para la película Submission Part One, que dirigía a Theo Van Gogh anteriormente a su cruel asesinato a manos de un extremista. Además, también ofrece 10 consejos para las mujeres que quieren liberarse del peso del Islam.